¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de... Espérense un rato porque tenemos nuevo juego. Sí señoras y señores, como lo escucharon, tenemos nuevo juego en colaboración con Supercell. Se trata nada más y nada menos que de Beatstar, un juego de ritmo. Y para los que no sepan a qué me estoy refiriendo, es bastante simple. Esto es muy similar a Guitar Hero, Rock Band o bien Piano Tiles. Este tipo de juegos consisten en interpretar a manera de movimientos en tu pantalla la canción que está sonando. Al finalizar cada canción, obtendrás un puntaje, mismo que determinará la cantidad de estrellas que hayas obtenido. Las estrellas aquí te ayudan para un montón de cosas. En principio, para subir de nivel y por supuesto también para obtener ciertas recompensas, como por ejemplo, cofres, gemas e incluso canciones. Ahora bien, yo considero que los chicos de Beatstar han llevado este concepto a un nivel bastante superior. Básicamente porque han conseguido colaborar o asociarse con muchos de los artistas más famosos de todo el mundo. Y para que se den una idea, les comento. Hay más de 100 canciones disponibles y aquí figuran artistas de la talla de Marshmello, Nirvana, The Weeknd, Billie Eilish y muchos otros más. Incluso tenemos disponible hasta la canción de la Tusa, la canción de la Tusa. Pero bueno, yo creo que como introducción, para ponerlos en contexto, está bastante bien. Así que si les parece bien, vamos a ver este juego en acción. Bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos en Beatstar. Lo primero que salta a la vista es el menú de inicio, el menú de juego, que de hecho resulta bastante familiar. Es muy similar al que tenemos en Clash Royale. En la parte superior contamos con el perfil, así como también con nuestros respectivos logros. Por acá estaría la pestaña de ajustes, en la parte inferior tendríamos los cofres donde podríamos desbloquear nuevas canciones. Y por último, pero no menos importante, en la parte inferior derecha tendríamos las canciones que ya hemos desbloqueado, así como también sus respectivos puntajes. Se fijan que yo ya me he viciado bastante, tengo algunas medallas de maestría por buenos puntajes. Y la mayoría de las canciones, si no es que todas las que he tocado, ya las tengo en 5 estrellas. En verdad, considero que este juego es una auténtica chulada. Ahora, yo sé que un video parece poco para explicarles, para mostrarles todos los detallitos que trae consigo este fantástico juego. Así que se los voy a dejar a todos ustedes. Si les gustaría que sigamos trayendo Beatstar al canal, únicamente háganmelo saber en la sección de comentarios. Dejando por supuesto también un buen like y evidentemente también suscribiéndose al canal. Ahora bien, como ya les había comentado, esta es una colaboración con Supercell. Así que gracias a esto han implementado una remasterización, un remix de los 4 temas oficiales de los 4 juegos más famosos de Supercell. Que serían en este caso, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars y por supuesto también High Day. A mí me han obsequiado los 4 temas y a ustedes les van a obsequiar uno. Lo único que tienen que hacer es descargar Beatstar desde el enlace que les voy a dejar en la descripción de este video. Loggearse con su Supercell ID en la sección de ajustes y listo. Les van a dar a elegir uno de estos 4 temas oficiales. Ustedes deciden cuál. Ustedes ya verán cuál es el más conveniente. Eso sí, cada canción tiene su respectivo nivel de dificultad. Yo por lo pronto he reservado los 4 temas oficiales para poder jugarlos en compañía de todos ustedes. Y que puedan entender, que puedan visualizar de mejor manera la mecánica de este nuevo juego. Así que si les parece bien, ¡vamos a comenzar! Listo chicos, arrancamos primeramente con el tema oficial de Clash Royale. Yo creo que era bastante obvio. Lo teníamos ahí seleccionado, así que comenzamos. La mecánica es muy simple. Tenemos que tocar las notas una vez se vayan acercando a esta sección que nos dice Perfecto. De esta forma obtendremos un mejor puntaje. No sé si concentrarme más en tocar o en hablar o qué. Que al ser un juego de ritmo, lo ideal sería concentrarme, ¿no? Y dejar que ustedes disfruten la música. La buena música. Ojo ahí, ¿eh? Atentos. 100 notas tocadas de manera consecutiva. ¡Vamos! Aquí ya se empieza a dificultar, ¿eh? ¡Ahí regué! ¡Ahí regué! Está complicado jugar mientras se graba, chicos. Lo peor de todo es que la fase final es donde se viene lo bueno. Es donde se pasan de lanza. Venga. Venga. Estamos en la fase final. Ya casi. ¡Epa! ¡Venga! ¡70 mil puntazos! Pero creo que no me alcanza para las cinco estrellas, ¿verdad? No, me lo puedo creer. ¡A nada, chicos! ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos me faltaron? A tal vez me faltaron bastantes. Era a los 71 mil 250. Pero bueno, no está mal. Venga, va, chicos. Pasemos ahora con el tema oficial de Brawl Stars. Esta canción también tiene una dificultad difícil. Así que esperemos que no esté tan, tan, tan complicada. Les anticipo que la de Clash of Clans es una auténtica locura. Ya intenté y... Solo hice el ridículo. Es que es dificultad extrema. Es la más alta dificultad. Pero bueno. Vamos a darle a esta. A ver qué pasa. Y tuvimos dos errores. Pero corregimos. Lo importante es aumentar el multiplicador. Esta es la parte relax. Ahorita viene lo difícil, ¿eh? ¡Venga! ¿Cómo tocamos eso? Ni yo me lo creo, ¿eh? Y eso que hoy vengo frío. Que no es lo mismo jugar mientras grabas. Que jugar en la comodidad de tu camita. Hasta jorobadito y todo, ¿eh? Vean ahí ya. Creo que mejor me callo. Venga. Esto es una locura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Tenemos la opción de continuar desde donde nos quedamos con tres gemas. Únicamente les estoy mostrando. Estoy perdiendo a propósito. Esta pierde otra vez, ¿no? Está muy difícil, chicos. Esta canción es una locura. ¿Pero qué les pasa a Supercell? ¿Qué están pensando? Vamos, por lo menos llegamos a cuatro estrellas. Nada mal, nada mal. Únicamente la toqué en un par de ocasiones para checar el nivel de dificultad. Pero había estado perdiendo antes. Aquí por lo menos logré reanudar después de la parte un poquito más complicada. Pero eso ahí como que te maría como que... No sé. Me da un poquito de artritis, yo creo. No se puede. Hay que tener dedos rápidos, ¿eh? Hay otra modalidad que me gusta mucho. Bueno, es como yo juego cuando estoy acostado. Que es jugar con el índice y el pulgar. Te da un poquito más de agilidad. Pero bueno. Miren lo que les decía hace unos instantes. Entre más canciones toques, más beats te dan. Y de esta forma tienes la oportunidad de desbloquear ciertos cofres. ¡Uy, atentos! Porque subimos de nivel. ¡Vamos! ¡Oh! Llegamos. Desbloqueamos ya el nivel extremo. Desbloqueamos el nivel extremo. ¡Vamos! Y tenemos... Recompensa, si no me equivoco. Recompensa. A ver. Cofrecito. Efectivamente. Cofrecito extremo. Vamos a ver qué canción sale. La tengo que quitar rápido porque si no... ¡Oh! ¡Gagman Style! Quito rápido porque... Si no me marcan el copy. Las canciones que me dejaron tocar el día de hoy. Esas no tienen copy. Bueno, chicos. Ya para cerrar con broche de oro este video. Les voy a mostrar cómo es jugar una canción con dificultad extrema. Que es precisamente el tema oficial de Clash of Clans. Les garantizo que no voy a terminar el tema. No voy a llegar muy lejos porque en verdad es una auténtica locura. Hay que practicar bastante. Además de que, insisto, el día de hoy vengo un poquito tieso. Hoy vengo frío. No sé. Mis dedos no responden. No sé si es por el nerviosismo de este nuevo juego. De saber que lo voy a subir al canal. Además de que no estoy acostadito en mi cama. Pero bueno. Vamos a hacer lo mejor que se pueda. ¿Les parece? Vamos a darle. ¡Uy! Ahí se lagueó, eh. Venga. Se fijan que las notas van incluso más rápidas. Si la termino es un milagro. Pero ya cometí algunos cuantos errores. ¡Uy! ¡Uy! Dos, tres. Dos, tres. ¡Ah! Es que es mucho, chicos. Es mucha velocidad y muchas notas. Como que te marea. Atentos. Nos viene la parte relax. Que es la calma. Antes de la tormenta. Chequen, chequen. Ya viene, eh. ¡Uy! ¡Epa! ¡No! Esa parte siempre se me complica. Ahí es donde pierdo siempre. En el tema de Clash of Clans. No sé cómo hacerle. No sé. Y evidentemente no me quiero gastar las gemas. Eh. Reanudando. Porque, pues. No, no. No me las quiero gastar. No me las quiero gastar. Son un chingo de gemas que me regalaron. Entonces. Mejor lo vamos a dejar así, chicos. Lo vamos a dejar así. Entonces. Eh. Pues yo creo. Que como video de introducción. Video de muestra. De este fantástico juego. De esta novedad. Colaboración con Supercell. Con esto creo que está bastante bien. Y queda muy claro. Únicamente les doy aquí una pequeña previsualización. De las canciones que trae consigo este juego. En verdad. Artistas mundialmente reconocidos. Canciones muy peajosas. Vean. Por ahí tenemos a Bob Marley. Tenemos a The Weeknd. Por acá tendríamos a... Karol G con la de la Tusa. Eh. The Black Eyed Bees. Eh. ¿Quién más? Es que hay un chingo. Nirvana. Na, 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 na. Es una auténtica locura. Son más de 100 canciones. No sé exactamente cuántas sean. Pero son un montón. En cualquier caso, chicos. Espero que les haya gustado este videíto. Sé que el día de hoy. Pues no. No venía muy. Muy calientillo. Pero van a ver. Ahora que me inspire. Vamos a tocar algunas. Eh. Canciones en video. O quien quite y en directo. Podría ser interesante hacer directos de este juego. Pero cuando venga inspirado. Van a ver. Vamos a sacar algunas cuantas en platino. Ya saben. Si les gustó este video. Si quisieran que siga trayendo Beatstar al canal. Únicamente háganmelo saber en la sección de comentarios. Así como también no se olviden de dejarme un buen like. Suscribirse al canal. Y activar también la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Muy importante. Recuerden utilizar el código SHIELBY en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya saben que de esta manera. Me ayudan y me motivan a seguir adelante. Trayéndoles más y mejor contenido. Ahora sí que sí. Yo no digo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.